¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar sobre Praedith, vamos a hablar sobre Panning, vamos a hablar sobre Cap, la escuadra que estuvo antes que nosotros en Cámara de Cristal, lo que hicimos nosotros, lo que hizo Skolas, lo que hizo Oryx, bueno, todo lo que tiene que ver con la Cámara de Cristal y lo que ha ocurrido y lo que creemos que puede ocurrir, así que prepárate para un buen vídeo de lore, compártelo ya con tus amigos y clan, no hace falta ni que lo veas, dale like, no hace falta ni que lo veas, yo te doy lo exótico y no hace falta ni que te vea, en fin, vamos a ello. Primero, vamos a hablar sobre la Cámara de Cristal y de qué se trata, para los que no sepáis nada. La Cámara de Cristal es descrita como el Inframundo Vex por el colectivo Ishtar, es un reino atemporal que utilizan los Vex en Venus como un campo de pruebas para manipular la realidad mediante el uso de la guerra ontológica, en contraposición a sus simulaciones realistas. Porque en este espacio, la realidad y el tiempo son alterados por los Templarios y las Górgonas para adaptarse mejor al objetivo a largo plazo de la convergencia de los Vex, con Atheon como confluencia del tiempo, a cargo como el Nexo, procesando esos cálculos en la red de la confluencia que se ubica en el corazón del colectivo Vex. La Cámara existe en múltiples líneas de tiempo simultáneamente, así como en universos alternativos, actuando como un ancla para las operaciones temporales de los Vex. Si bien estos poderes de deformación de la realidad no se extienden más allá de la Cámara, el Orador e Ikora especularon que la Progenie Sol, que es una facción Vex mucho más interesada en la oscuridad y que de hecho le rinde culto y que de hecho temen el resto de Vex, está destinada a desencadenarlos en el sistema solar y potencialmente en el universo. Su naturaleza enigmática en el momento del descubrimiento ha atraído a innumerables guardianes a su desaparición, incluyendo al malogrado Praedith y a su escuadra. A pesar de ser un reino atemporal completamente separado, es posible comenzar a alucinar después de largos periodos de tiempo allí, especialmente cuando estás confinado dentro de una celda como lo estuvo Praedith. Y en las diversas líneas de tiempo que hay allí, incluso puedes tener al viajero en varios lugares, como levitando sobre la última ciudad, en otros mundos, incluso está implícito que también puede emitir luz, incluso puede mostrarse en distintas versiones de sí mismo, además de en otras ubicaciones del universo. Incluso las celdas dentro de la cámara no son lo suficientemente fuertes como para aislar a sus prisioneros no solo de su fuente de energía, sino incluso del calor de los soles. Ahora hablando de Praedith. Praedith era un hechicero que había formado parte de la escuadra que se aventuró en la incursión a la Cámara de Cristal, junto con Capra y Panin. Se creía que el propio Praedith era un mito, hasta que el reloj de Praedith y la venganza de Praedith fueron las únicas pruebas que encontramos de su existencia. También, más tarde, descubrimos uno de los fusiles exóticos sin tiempo para explicaciones que había sido creado por Praedith. Para los que no lo sepáis, hay distintas versiones de esos fusiles de pulsos exóticos, y esa había sido creada por Praedith, la de Destiny 1. Su destino se explora en la misión de historia paradoja en Destiny 1. Después de luchar abriéndose paso a través de poseídos, el guardián descubre el cadáver de Praedith muerto hace mucho tiempo, atrapado en lo profundo de la Cámara de Cristal. Sin embargo, hay pruebas de que en otra línea de tiempo o realidad, o incluso en un espacio aislado, Praedith sigue vivo. Luego, en la misión secreta dentro de esta misma misión, paradoja, se revela que Praedith todavía existe en secuencias de tiempo alternativas, y que originalmente trabajó para la secta de la Guerra Futura usando una carcasa de espectro hecha a medida, que conocen los jugadores como Intrusión, la que veis de fondo en pantalla. Su espíritu implica que fue uno de los primeros guardianes en descubrir el poder de Oryx para trascender lo que eventualmente se convertirían en sus poderes trascendentes, la habilidad de poseer. Ya que el espectro de Praedith afirmó que vio a la oscuridad usar la ropa de un capitán caído, lo que implicaba que básicamente estaba viendo a un poseído, un capitán caído poseído. Pasamos a los ocurridos del día de la incursión. Cuando los guardianes Kabr, Pahanin y Praedith se aventuraron a la Cámara de Cristal en Venus, una importante confluencia de la red del colectivo Vex, se vieron sorprendidos y cayeron bajo el poder de los templarios y sus oráculos. Pahanin, por cierto, logró escapar, pero permitió que Kabr pereciera cuando los Vex tomaron su espectro y fueron asimilados por su tecnología. Pero justo antes de que su luz fuese apagada, Kabr se sacrificó para transformarse en lo que conocemos como Aegis, una reliquia, un poderoso escudo que es capaz de alterar el destino de la Cámara. Mientras tanto, Praedith fue atrapado por la mirada de las Górgonas y fue borrado de los registros de la historia, aunque en realidad permanecería encarcelado dentro de la Cámara durante mucho tiempo y en múltiples realidades. Durante las cuales presenció innumerables eventos que tuvieron lugar en las líneas de tiempo alternativas que rodean la Cámara de Cristal. En fin, tras la destrucción del Corazón Negro en Destiny 1, la Vanguardia montó una incursión completa de seis Guardianes para aventurarse en las profundidades del Reino Vex, poniendo fin a las operaciones de los Vex en la Cámara para siempre. A diferencia de la escuadra de Kabr, los Guardianes lograron romper la Cámara, derrotando al Templario con Aegis, el escudo, y también destruyeron la confluencia del tiempo en el Trono de Cristal, derrotando a Aethion. Durante la rebelión de la Casa de los Lobos, meses más tarde, Skolas intentaba apoderarse del poder que se obtiene en Cámara de Cristal. Lo consiguió, de hecho, y aprovechó la Red Vex para atraer a toda la Casa de los Lobos a través del tiempo. Sin embargo, mientras estaba en ello, llegamos los Guardianes y terminamos con él, encerrándolo para siempre en la prisión de los Ancianos. Sí, lo de para siempre es algo relativo. Más tarde, hubo otro intento para apoderarse de la Cámara de Cristal, esta vez por parte de Oryx y los Poseídos. Resultó ser una amenaza mucho mayor. Oryx utilizó una mente Vex corrupta, llamada Morpheon, para infectar la red colectiva Vex en su núcleo. Ahora, los Vex creían que esto realmente iba a significar el fin de su existencia y de los Vex, ya que Oryx habría ganado acceso e infectado a toda la red Vex. Hasta que los Vex se dieron cuenta de que podían engañar a los Guardianes para que entráramos a la Cámara de Cristal y detuviésemos a los Poseídos por ellos, cosa que hicimos. Así que sí, técnicamente salvamos a los Vex para evitar que Oryx potencialmente terminase con nosotros, cosas en plan, mereció la pena, no lo sé, díselo tú. Luego, vamos a hablar un momento sobre el resto de la escuadra, en particular de Pajanin, que fue el que escapó. Después de que Pajanin presenciase la pérdida de su amigo Cap a manos de los Vex, a Pajanin le aterrorizaba estar solo. Os recuerdo que él sí logró escapar de la Cámara. Fue entonces cuando creó la ametralladora excepcional Super Buen Consejo. Pues, un arma inteligente con la que era capaz de hablar, para que le hiciese compañía en la naturaleza. Finalmente, el destino de Pajanin terminó cuando fue asesinado por el guardián renegado conocido como Dredjengior. La capa que vino con los señores hierro, capa de Dredjengior, nos lo confirmó diciendo, antes de extinguir la luz de Pajanin, Dredjengior gobernó el crisol, con el famoso espino a su lado. Así que ahí es donde terminó Pajanin. Cabr, por lo que sabemos, se convirtió en Aegis, en la reliquia, y ese fue su final también. Sin embargo, Praedith, por lo que sabemos, sigue vivo. En una de las cartas de lore más recientes que mencionan a Praedith, en Shadowkeep, Bastión de Sombras, Praedith habla sobre múltiples visiones de líneas temporales a través de Marte, Mercurio y más allá. Todo lo que puede ver desde Cámara de Cristal. Puede ver oleadas de alienígenas, menciona, adentrándose en la luz, atravesando la heliopausa. Que es bastante más allá de nuestra galaxia. Y bueno, de hecho, eso es un lugar que mencionan constantemente los 9. Y bueno, probablemente también se refiere a la oscuridad. Sin embargo, habla de unos que son armadas conquistadoras, y otros que parecen huir de algo en la oscuridad de la galaxia. Algunas líneas de tiempo tienen velos que han caído sobre ellas. Una oscuridad demasiado densa para ver a través de ellas. Empujan la vista de Praedith, resistiendo. Todas las líneas de tiempo que ve podrían ser ciertas para algún ser vivo. No sabe cuáles son ciertas para él. No sabe si esa es una pregunta significativa. Se lo pregunta de todos modos y sigue buscando. No hay razón para no hacerlo. Tiene todo el tiempo del mundo. Literal. Luego, en una de las cartas de lore más recientes aún, en Temporado y Imperecedero, bueno, fue más o menos al tiempo de Shadow Kid también, se nos reveló que Praedith trató contactar con el colectivo Ishtar y la doctora Maya Sundaresh varias veces. Esto nos confirmaba que Praedith aún seguía vivo y trataba de escapar. Es una carta algo vaga a la hora de explicar exactamente lo que ocurrió, pero esconde la posibilidad incluso de que Praedith lograra escapar de algún modo. Es decir, es muy fácil pensar, ahora que regresaremos a Cámara de Cristal en Temporada 14, que vamos a ir a rescatar a Praedith, pero también existe la posibilidad de que haya escapado por sí mismo, y sea quien nos lleve de vuelta a Cámara. Al fin y al cabo, ha estado múltiples vidas aprendiendo de los Vex y la Cámara de Cristal y puede tener sus motivos para llevarnos a buscar algo o a terminar con algo. Como dato interesante, Kid 6 estaba muy interesado en la Cámara de Cristal. Solo recuerdo eso. Eso me recuerda que es una nueva oportunidad para traerlo de vuelta de algún modo, quiero decir, ¿sabes? O sea, ahí sí podemos manipular el tiempo y, oye, aunque no logremos traerlo de vuelta a nuestra línea temporal, vamos a buscar la línea temporal en la que sigue vivo y nos quedamos ahí y ready. En fin, sé que es algo que muchos guardianes harían si no fuese porque seguimos órdenes. En fin, voy a terminar con una pequeña cita de Praedith de una de las cartas de Grimorio más antiguas llamada Misterios, la Puerta de Praedith. Esta termina diciendo, Y bueno, ahí está el man. ¿O no? Como os digo, ¿es posible que haya logrado escapar por sí mismo de Cámara de Cristal? El hecho de que se trate de la venganza de Praedith significa que él va a vengarse, ¿vale? No que nosotros vayamos a vengarlo. ¿Vale? Eso tiene otra palabra. Al menos en inglés, 100% tiene otra palabra. Es decir, que 100% se trata de la venganza de Praedith. Entonces, existe la posibilidad de que vayamos, lo rescatemos de algún modo o que nos contacte de algún modo, ¿vale? Desde allí mismo. Luego existe la posibilidad de que haya escapado de ahí, ¿vale? Y que, de todos modos, pues contacte con nosotros de algún modo y vayamos a Cámara de Cristal. Ya veremos al fin cuáles son los motivos que nos llevan ahí. Pero esto es todo lo que sabemos. Me parece que era importante pasar por estas historias apenas a unos meses, semanas, de que llegue Cámara de Cristal. Bueno, en fin, espero que os haya gustado este vídeo, os haya parecido interesante. ¿Queréis más como este? Pues dale a like, MyGee. En fin, creo que ya he pasado por todo, pero voy a buscar un dato extra para los más curiosos que hayáis llegado hasta aquí. Ahora no logro encontrar el post. El post básicamente era un post de hace meses, meses, en el que se nos confirmaba, bueno, el post era una filtración, ¿vale? Así que no nos lo tomemos como confirmación, ¿vale? Se filtraba la idea de que los Vex iban a utilizar Stasis en esta incursión. Y no sería raro. Quiero decir, los Vex no es que apoyen ni la luz ni la oscuridad, al fin y al cabo quieren ser lo único. Es decir, ni luz ni oscuridad, solo ellos, ¿vale? Cualquier modo van a utilizar lo que sea para lograr sus medios, ¿vale? Y si ven que no están avanzando tal y como están yendo actualmente, pues 100% van a utilizar la oscuridad para lograr eso que están buscando. Entonces, es una posibilidad, ¿vale? O sea, recuerdo aquello que se filtra y no encuentro el dato para mostraroslo, pero os lo recuerdo. Y algo que sí nos han confirmado es que va a regresar Predestinador y las armas de cámara de cristal, muy probablemente incluyendo Mitoclas Tavex. Ey, en caso de que no lo supieras. En fin, con esto ya terminamos de nuevo. Dale like si no lo has hecho aún, tío, no seas vago. Bendiciones, dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás, chécate otro vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.